El síndrome del túnel del carpo continúa ocupando el primer lugar de las enfermedades profesionales que más tienden a padecer los trabajadores en algunos sectores según el anuario estadístico del INSS. Es muy importante diferenciar lo que es una enfermedad común y lo que es una enfermedad de riesgo profesional. Hay una confusión a veces sobre esto y tenemos que dejar bien claro cuál es una enfermedad común o una enfermedad crónica que no tiene alguna relación con las enfermedades profesionales. Tenemos en el mapa nacional de la salud de Nicaragua del MinSA en el 2022 un resumen sobre las enfermedades crónicas o las enfermedades comunes. En primer lugar tenemos a la hipertensión arterial, en segundo lugar la diabetes, en tercer lugar enfermedades reumáticas y en cuarto lugar asma bronquial. Y dentro de las enfermedades profesionales según el anuario estadístico del INSS tenemos al síndrome de túnel del carpo, la enfermedad renal crónica, tenemos la hipoacusia bilateral, también tenemos la tendinosis y la lumbalgia. Vemos la diferencia entre la enfermedad crónica común y las enfermedades profesionales. Rodríguez expresó cuáles son las enfermedades profesionales. Dejar claro que las enfermedades profesionales son las que se derivan o tienen ocasión o exposición al trabajo y ese es su origen. Mientras que las crónicas son las crónicas pueden ser las comunes que se dan en la población. En esto tenemos los beneficios, lo que es en las enfermedades profesionales, lo que nos da la seguridad social como las consultas médicas y también en su momento la declaración de esta enfermedad profesional que puede generar alguna restricción. Hoy en día hay sectores que tienen mayor afectación. Nosotros podemos definir según el anuario estadístico estos sectores que tienen mayor afectación. Entre los sectores se encuentran los miembros del Poder Ejecutivo, tenemos también los profesionales científicos e intelectuales que están afectados con enfermedades profesionales y empleados de oficina. Es importante también ver los sectores donde tenemos lo del síndrome del carpo, como es Managua. En primer lugar tenemos en segundo lugar León y en tercer lugar tenemos Chinandegas como las que presentan más enfermedades profesionales. Aquí el llamado es a buscar la ayuda inmediatamente de la clínica médica laboral para poder prevenir estas enfermedades profesionales ya que son irreversibles y tienen sus consecuencias a largo plazo. Noticias 12, Darlen Tellez.